¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Muy buenas noches para todos, amigos del fútbol. Le damos una cálida recepción a esta transmisión. Es una noche con un clima ideal, cielo despejado y una temperatura agradable. Las condiciones perfectas para jugar al fútbol. Lógicamente, eso también ayudó a que viniera muchísimo público al estadio. Está casi colmado para vivir, sentir y disfrutar este apasionante encuentro. Es imposible describir lo que se siente estar aquí en La Bombonera. Un verdadero espectáculo del fútbol mundial. Gracias. ¡Estamos listos! ¡Vamos, Diego! ¡Vamos! ¡Ya comienza el partido! ¡Vamos! 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 pica y llega esa pelota pero no se puede terminar la jugada el centro fue directo al defensor que despeja el córner buen despeje en zona peligrosa la saca fuerte hacia arriba Ramírez Izquierdos Belmonte abre el juego y lateraliza el ataque abre muy bien la defensa con este pase que bien cortó ese pase salvando a su equipo Belmonte Belmonte la juega por la derecha la abre al sector izquierdo buen pase brillante resolución magnífico viva el fútbol viva Belmonte Belmonte busca el delantero a ver si lo encuentra lucha por no perderla Boca juega con los marcadores de punta bien adelantado buscando presionar al rival en la salida y también tiene ventajas ofensivas si por supuesto participan de la circulación y hasta funcionan como extremo para llegar al fondo eso si tienen que hacer un gran esfuerzo un gran recorrido para subir bajar de manera permanente Sigue avanzando a pesar de la marca hay situación complicada a ver si aprovechan el espacio pudieron forzar un saque desde la esquina rechaza el balón para salir del agua me gusta este avance por izquierda están complicando al lateral Benedetto el balón cruza la línea de fondo y es corner la aguantará pita el árbitro falta clara tiro libre salvio dio todo no podemos pedirle más hizo un gran esfuerzo no pudieron pararlo y le dejaron el camino abierto por el medio no se puede creer lo que perdió en la parte de 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 la ¡Lanús todavía no hizo transpirar al arquero Rivagui! ¡La agarró genial! ¡Aquí está! ¡Siga justo para rechazar! ¡Dentro el arco! ¡Qué mal parados habían quedado! ¡Se salvaron de milagro! ¡Cambio de frente directo a un compañero! ¡Belmonte! ¡Ya estamos sobre la media hora del partido! ¡No hay nadie que lo marque! ¡Rojo! ¡Quiso jugársela solo, pero lo cortaron justo! ¡Salvio! ¡Salvio! ¡Abre el juego por la izquierda! ¡La juega profunda! ¡Ya se anticipa! ¡Y la aleja del área! ¡Aleja el peligro por ahora! ¡Rojo! ¡Vuelve a ganarla! ¡Advíncula! ¡Traba, lucha y gana el balón! ¡La juega bien hacia adelante! ¡A ver quién va! ¡Se la saca de encima! ¡No consiguen llegar al área y pierden el balón! ¡Esos ataques lentos y previsibles lo único que hacen es favorecer a la defensa rival! ¡Abre la defensa con un pase entre líneas! ¡Belmonte! ¡El que recibe es un pase que rompe la defensa! ¡Centro al área! ¡Va rechazando con ese pelotazo! ¡Ahí va! ¡Puede tirar! ¡Estuvieron cerquita de marcar! Es un jugador que no necesita excusas para patear al arco En cuanto le dan un poquito de margen le pega ¡Cuidado que puede terminar el gol! ¡La tira larga cerca del área! ¡Va rechazando con ese pelotazo! ¡Salvio! ¡Traba abajo y se queda con la pelota! ¡Gran maniobra! ¡La tiene pegada! ¡Me hace vivir el fútbol! ¡Claro! ¡Belmonte! ¡Pone bien el cuerpo! ¡Limpio sin falta y se lleva la pelota! ¡Campusano! ¡Advíncula! Intercepta justo ese balón y corta un buen avance del equipo rival ¡Mira el reloj y marca! ¡Qué marca amigos del fútbol! ¡Que se ha terminado la primera mitad! Los primeros 45 minutos terminan sin goles Pero el partido estuvo lejos de aburrir Hubo situaciones y mucho peligro Esperamos lo mismo para la segunda parte Después de 45 minutos iniciales Todo se mantiene tranquilo Esto está... Esto está cero a cero Señoras, señores Vuelve a rodar el balón Hasta ahora no tuvimos goles Pero los dos equipos están haciendo un buen partido desde lo táctico Será cuestión de esperar a que alguien rompa el cero Para tener un encuentro más abierto ¡El arco! Se fue muy arriba del arco Se esforzó mucho para dominar la pelota Pudo haber sido un golazo Me parece que se viene un cambio A ver, a ver Hay un jugador preparándose para ingresar Mete el cuerpo, traba y gana Se queda con la pelota Belmonte Izquierdos Falta, tiro libre Nada que discutir Izquierdos Advíncula Fernández Pavón La tira lejos de su campo San Belmonte El cambio de frente Gran corte Justo a tiempo Salvio La saca fuerte allá arriba Bien interceptado Estaba muy atento para cortar Intenta un pase al vacío Gana el balón Gana el balón tramando abajo Fabra Advíncula Estamos promediando el segundo tiempo Y seguimos sin goles Busca al delantero A ver si lo encuentra Revienta el peligro La saca violentamente Aprovecha la posibilidad Excelente jugada la que armaron Por un pase enorme Belmonte Sacó un remate violentísimo Para mi gusto se apuró Quizás tenía un poco más de tiempo De todas formas Los defensores hacen mal En darle tanta libertad Para patear Fabra Boca Juniors Mantiene la posesión Pero están lejos del área rival Ahí va el disparo Pero por favor amigo Así no se puede hermano No, así no ¡Gracias! 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 A ver si nos regalan algún golcito Muchachos Vamos, vamos Péguen al arco Salvio Rojo Izquierdos Pavón Se la saca de encima Era buena la jugada Pero fue mejor el corte Muy atento Villa Así la tiene Pavón Boca Juniors Recupera la pelota Y busca adelantarse Pavón Y levanta la pelota Monetti La controla sin problemas Cabral Cabral La tira lejos de su campo Belmonte Recibe en zona peligrosa Estable Gran oportunidad Le pegó de primera Excelente reacción del arquero Es un jugador Que le pega seco a la pelota Sus remates son muy potentes Y los defensores lo saben Así que tienen que cerrarse rápido Para no dejarlo patear A ver qué pasa Creo que ya viene un cambio Hay un jugador listo para ingresar Vamos a ver quién se va El jugador que ingresó Puede aportar una buena cuota de creatividad Y control de la pelota Era muy buena Una lástima Una chance Que desperdicia el equipo Creo que el problema fue Que anunció demasiado ese pase La defensa anticipó la jugada Con mucha facilidad Sand Sand Busca atacar por el lateral Balón largo por arriba Uh, justito llega el corte Este es el momento Donde los más experimentados Tienen que pedir la pelota Y organizar los ataques con criterio Benedetto Mete un centro Corta justo y despeja Es un pecado perder así la pelota A esta altura El que muestre más compostura Y criterio Va a ser el que tenga más chances De ganar Falta imaginación Idea Rebeldía Los delanteros están siendo Anulados por completo Por la defensa rival Le da de ahí Otra vez Pero qué mal Está definiendo ahí Lanús Se viene Y se viene Es un vendaval en ataque Y no lo pueden parar Si siguen así Solo resta esperar A que tengan un poco más de puntería Para capitalizar Todas estas oportunidades Advíncula Advíncula Salvio Boca Juniors Lo baja a los brazos Y sigue buscando sobre el final Buena chance para la contra Qué bien lo vio Atención Pilla Recupera Vuelve a tener la posesión Gran pase a través de la defensa ¡Qué calidad! ¡Qué calidad! Abre el juego Y lateraliza el ataque Mete el centro Centro rechazado por la defensa Villa Intenta un pase al vacío Allí va interviniendo para cortar ese avance Y tranquilizar Buen despeje Estuvo rápido y atento Muy bien Tenemos una modificación más Dos cambios seguidos El técnico decidió poner un jugador rápido con la pelota Quizá para romper La defensa por los costados O para aprovechar alguna contra El árbitro marca el final Se ha terminado el partido Final del encuentro Y la figura La figura del partido Fueron los defensores y los arqueros El partido ha terminado Ha terminado sin goles Cero a cero ¿Qué te pareció el partido, Diego? No creo que estén muy satisfechos con el resultado Pero ante la imposibilidad de ganar También es importante no perder De parte de Diego La Torre Y Rodolfo De Paoli Tengan ustedes Muy buenas noches Muchas gracias ¡Gracias!